Nueva York. Ese era el siguiente objetivo de los hermanos Sarnaev, responsables de los atentados del pasado 15 de abril en el Maratón de Boston. Después de cometer el ataque que dejó tres muertos y más de 280 heridos, los sospechosos decidieron, de forma espontánea, viajar a Nueva York para atentar en Times Square, informó la policía. Los detalles los reveló Oscar Sarnaev, el menor y único superviviente de los hermanos, desde el hospital donde se encuentra internado tras su captura. El plan de atacar la emblemática plaza neoyorquina surgió mientras conducían el vehículo que robaron a un ciudadano chino durante su huida. A bordo llevaban seis bombas, una de ellas similar a la que usaron en Boston. El plan se desmoronó porque el vehículo tenía poco combustible y tuvieron que detenerse en una gasolinera cercana. Mientras, las autoridades siguen investigando por qué los planes de los Sarnaev escaparon al FBI y la CIA, pese a que Tamerlan, el mayor de los dos fallecido durante la persecución del viernes, figuraba en los archivos de ambas agencias.